Música Bueno, dos informaciones no venden aquí ningún show aerótico Y realmente vamos muy jodidos de tiempo Bueno, dicen que soy especialista en Tecnologías de la Información y Comunicaciones Dicen que soy experto en Derecho Tecnológico e Informática Forense por la UNEX Algunos dicen que hacía antes un buen trabajo en Follow the White Rabbit y mi mujer dice que soy un excelente amo de caso, inclusivamente hablando deshaciendo lo que hacen dos pequeños y adorables Gremlins Y os vengo a soltar durante una hora una chapa que os olvidéis a cagar La he dividido en dos partes Una que vira toda pastilla y otra que me gustaría que tuvierais un poco la mente despejada ¿Que estáis dormidos? Perfecto, mejor despeja que sin ninguno ¿De qué os voy a hablar? Pues de generación y visualización de líneas de tiempo con un toque atrevido Como es un toque atrevido pues me he puesto mis mejores galas porque me voy a tirar a la piscina ¿Por qué líneas de tiempo? Bueno en mi humilde opinión una línea de tiempo se tiene que hacer sobre cualquier análisis sí o sí independientemente del caso ¿Por qué? Bueno, es cierto que podemos analizar un artefacto de forma individual un artefacto en donde se ha producido X evento pero sabemos que ha provocado ese evento sabemos que ha modificado ese artefacto De nada nos sirve analizar un elemento en particular si no somos capaces de asociarlo a otro dentro de un contexto ¿Cómo se analiza todo dentro de un contexto? Con una línea de tiempo ¿Por qué? ¿Se trata de algo intencionado? ¿Se trata de algo occidental? ¿La acción la ha provocado el usuario? ¿La ha provocado un atacante a través de la red? ¿Se trata de una evidencia intencional o se trata de una evidencia no intencional que nos va a llevar a otro artefacto? Voy a ir ahora a esta primera parte un poco a toda pastilla porque no quiero profundizar mucho en en qué muestra cada campo de cada columna y demás ¿Cuántas herramientas no comerciales conocéis capaces de generar líneas de tiempo? Venga, manos arriba, venga Empiezo yo, analice MFT ¿Otra? ¿Quién? ¿Otra? Bueno, hay muchas, muchísimas herramientas ¿Vale? Con multitud de opciones, de salida de formatos y demás Empezamos Por lo básico Líneas de tiempo ¿Qué es una línea de tiempo? Bueno, no es que se trate de un trabajo espectacular pero considero que es un buen par de artículos para empezar a entender en qué consiste una línea de tiempo y de todas las parrafadas y tonterías que suelto en los dos textos me interesa que os quedéis con muy poquitas cosas Para empezar, que una línea de tiempo consiste en la visualización de una lista de eventos en orden cronológico y con esa definición me basta para saber lo que quiero hacer ¿Y qué quiero hacer? Ordenar cronológicamente toda la actividad de un sistema Y cuando digo toda, es toda ¿Por qué? Porque muy especialmente en los sistemas Windows toda actividad se convierte en un fichero ¿Qué opciones tenemos dentro de las acciones que nos va a mostrar una línea de tiempo? Pues que algo ha pasado en un momento determinado en un elemento en particular ¿Y qué es lo que puede haber pasado? Pues que el elemento haya sido modificado haya sido accedido haya cambiado alguno de sus hasta 18 atributos en el sistema de ficheros haya sido creado o haya sido eliminado Es lo que se conoce como las MACB las MAC Times las marcas de tiempo Muy importante dentro de esos 18 atributos que puede haber hasta hasta en un fichero tener claro el concepto de Standard Information y Fill & Name ¿Vale? Son dos atributos que cada uno de ellos va a presentar cuatro marcas de tiempo una por cada acción que es posible Es decir, vamos a tener ocho marcas de tiempo La primera de ellas Standard Information es la que vemos habitualmente con el explorador de Windows e incluso con muchas herramientas forenses y que es fácilmente manipulable por el usuario por ejemplo mediante la técnica del TimeStomp El distributo Fill & Name trabaja única y exclusivamente a nivel de kernel del sistema no es modificable Empezamos FTK Imagerlite FTK, sí, es una marca comercial pero la versión Imagerlite es portable y es gratuita ¿Qué nos permite? Pues crear listados de directorios de todos los archivos de la imagen Tenemos dos opciones para generar líneas de tiempo con esto a la que adquirimos el disco físico podemos crear a la vez a la vez el estado de directorio primero crea la imagen y luego extrae ese fichero de directorio o si tenemos ya la imagen creada podemos cargar la evidencia dentro de la aplicación y exportarlo directamente ¿Vale? ¿Qué vamos a obtener? Pues una información básica el nombre del fichero la ruta y algunas marcas de tiempo ¿Qué marcas de tiempo presenta esto? La creación, la modificación, el acceso y nos va a decir si ha sido eliminado o no Bueno, os he dicho antes que se trabaja siempre bajo cuatro marcas de tiempo aquí falta una que es precisamente la del atributo de cambio de algunos de sus metadatos En cualquier caso podemos establecer el informato como tabla para poder estudiarlo tranquilamente Herramienta rápida, ligera y para un uso sencillo sobra Bueno ¿Cuántos conocéis el usuario Keydet89? ¿Manos arriba? ¿No? Si os digo Harlan Carvey ¿No? Si os digo Reg Reaper ¿Manos arriba? ¿Sí? Bueno Harlan Carvey tiene un excelente arsenal de pequeñas utilidades dentro de su repositorio y la primera que nos encontramos es ftk parse ¿Qué hace esto? Pues formatea la salida del fichero CSV que hemos creado anteriormente y lo convierte a un cuerpo a un fichero que se llama BodyFile que es un fichero intermedio que usa DesloadKit TSK y este es el resultado una simple orden de la línea de comandos con este resultado diréis una línea de tiempo tiene que ser intuitiva comprensible y fácil de estudiar y esto no lo es os diré bueno veremos el porqué de esto después autopsi bueno autopsi tiene dentro de su propia de su propia aplicación tres modos de visualización en modo gráfico que representa la actividad por columnas y días en modo detallado que agrupa los elementos por tipo y en modo lista que obtenemos una marca de tiempo con su correspondencia y fecha de cada elemento ahora si queremos exportarlo también lo podemos hacer igual que antes a un fichero intermedio BodyFile mediante la opción generar reporte TSK BodyFile ¿Esto qué nos va a generar? pues unos ficheros de texto unos TXT más claro esto ¿quién es capaz de interpretarlo? bueno tenemos aquí el directorio desde el propio nombre de la imagen tenemos los directorios tenemos las marcas de tiempo en formato UNIX tenemos los permisos de cada fichero bueno mediante una pequeña fórmula dando el formato como tabla podemos hacerlo más legible y así poder tratarlo mejor Harlan también tiene una pequeña utilidad que se llama BodyFile que precisamente es para convertir ese fichero intermedio que hemos generado con autopsi en otra línea de tiempo en otro formato creo que lo implementó el mismo que se llama TLN que consta de 5 campos y este es el resultado fecha en formato UNIX un usuario que en este caso es siempre file las marcas de tiempo las marcas de tiempo las podemos ver representadas por fecha por un texto o por las letras con el tamaño y el directorio bueno cuando hablamos de líneas de tiempo en sistema Windows no nos podemos olvidar de la tabla maestra de ficheros la MFT la MFT es el cerebro de Windows ¿vale? todo, todo, todo fichero que se graba en el disco y ya hemos dicho que toda acción en Windows se graba en un fichero se graba en este fichero en la MFT ¿para qué es muy útil analizar la MFT? para empezar nos va a dar los valores de los dos atributos que presentan las cuatro marcas de tiempo pero es que además a mí por ejemplo cuando me dicen yo como administrador de sistemas veo una actividad sospechosa en un sistema voy al equipo y me dice el usuario no puedes ver esta carpeta porque es privada le digo no te preocupes cojo este fichero y con este fichero me sobra FT una herramienta portable buena muy buena uso muy sencillo se carga el fichero esperamos y se ve esto que se ve en pantalla vemos aquí los cuatro conjuntos de marcas de tiempo de estándar info y aquí veis que pone no sé si lo veréis FN aquí comienza ya las cuatro marcas de tiempo de del atributo filename esta herramienta tiene un inconveniente y es que no muestra el directorio del fichero de tal forma podemos exportarlo a un fichero de texto en este caso con 17 campos que claro estamos con lo de siempre quien interpreta esto pues hay que darle formato como tabla y aquí ya jugar o bien con las fechas o bien con el nombre de ficheros o bien con el identificador con lo que queramos bueno Eric Zimmerman os suena si pues es otro gran investigador forense que tiene un conjunto de herramientas portables todas ellas muy muy buenas hace poco que ha creado esta herramienta la MFTE CMD hace lo mismo que FTE pero en línea de comandos puede exportar directamente a un CSV y es mucho más rápida en este caso le ha costado 10 segundos este es el resultado un CSV separado por comas igual que antes para interpretar esto sí o sí formato de tabla FTE nos daba 17 columnas esta creo que nos da 19 columnas cada herramienta nos va a dar un número determinado de columnas con un número determinado de información bueno si hemos mencionado la MFT que es el cerebro de Windows no nos podemos olvidar del registro de Windows que es el corazón aquí se puede encontrar no me atrevo a decir que todo pero sí un 90-95% de la actividad que hay en Windows desde configuración de la red hasta ficheros abiertos hasta ficheros descomprimidos números usuarios contraseñas todo STIP es una prueba de concepto que emula no me gusta decir que emula que trabaja con la funcionalidad MacTime de Sleutkit sobre los ficheros del registro es muy fácil de usar de esta forma lo vemos con la aplicación Excel que nos va a decir si ha sido modificado ha sido añadido ha sido borrado y de esta forma lo vemos con la consola hay que saber como trabaja cada una de las herramientas que estamos usando vale porque puede que nos encontremos con un resultado que a priori no nos interesa pero mirar como cambia de verlo en Excel a verlo en consola esto lo podemos redirigir a otro fichero de salida y entonces nos va a generar un CSV tabulado no nos podemos olvidar de red time un plugin que está incluido dentro de dentro de red reaper que puede trabajar sobre uno o varios ficheros y genera líneas de tiempo en formato tln este es el resultado formato en tiempo unix la clave del registro que fuera las marcas de tiempo y el directorio con toda la clave ¿cuántos está expresando ahora mismo tln para que ese formato? seguro que alguno venga ¿no? bueno en cualquier caso como hasta ahora podemos cargar los datos para darle formato como tabla y poder estudiarlo mejor los registros de eventos de windows es otra fuente de conocimiento muy muy importante quizás se haya eliminado la clave de registro o se haya cambiado pero seguro que va a estar aquí grabada ¿por qué? muchísimas claves muchísimos registros de eventos redirigen a una clave del registro log parser no es que sea de Harlan Carvey es una herramienta de Microsoft y es muy útil porque con una sola línea de comandos donde le indico el tipo de fichero la salida que quiero en CSV le puedo seleccionar que quiero el número de registro la marca de tiempo el id del evento el nombre del evento incluso la descripción ¿para qué? para que me la exporte a un TXT puede trabajar sobre un directorio le puedo decir que en vez de la descripción que me dé lo mismo pero sin la descripción creo que es bastante más comprensible y puede trabajar también con ficheros individuales en cualquier caso un formato como tabla para poder estudiarlo bien bueno esta herramienta si es de Harlan también ¿qué hace? pues formatea la salida de log parser a otro formato ¿cómo? tln de Slutkit una herramienta muy buena rápida y eficaz lista los archivos y los nombres de directorios de un sistema de ficheros incluso los elementos eliminados muestra en su fichero intermedio igual que en el caso de Autosi las marcas de tiempo en formato Unix pero si usamos MacTime que es otra pequeña utilidad de este framework podemos darle por ejemplo formato tabulado y nos agrupa los elementos por fecha ¿vale? ¿por qué me gusta esta herramienta? porque te muestra los dos atributos de tiempo standard information y filename si hay diferencia de tiempos entre uno de esos dos atributos algo chungo ha pasado bueno quizás no nos interese estudiar este formato así pues lo podemos delimitar por comas que vamos a tener una fecha y una marca de tiempo por cada elemento en cualquier caso para poder estudiarlo bien poder ordenar por fechas y tal y tal formato como tabla plazo pues creo que es la herramienta que yo comunica más potente que hay ahora mismo ahora mismo para generar líneas de tiempo ¿por qué? porque genera líneas de tiempo sobre varios artefactos dentro de los sistemas de ficheros se le conoce como super línea de tiempo de todas las cosas el uso más fácil es mediante p-style al que le indicamos la salida que queremos L2T CSV es L2T es de log to timeline y CSV es porque te lo va a exportar como CSV y le indicamos el fichero de imagen ¿vale? y este es el resultado 17 columnas con diferente información 630.000 líneas ¿quién estudia esto así? inhumano formato como tabla y tiramillas bueno, podemos trabajar también igual que con que con TSK con un fichero intermedio y con el fichero intermedio podemos jugar con la salida de los formatos L2T TLN log to timeline TLN que es una línea de tiempo de 7 columnas TLN que es la de 5 columnas o dinámica donde soy yo el que le indica que columnas quiero que me muestre data time macb source source type source user file name y node y este es el resultado de uno y de otro hay que tener en cuenta a la hora de generar líneas de tiempo los tamaños muy importante los tamaños y el número de líneas podemos usar una plantilla de Excel disponible en SANS que nos va a colorear cada uno de los artefactos conocidos de un color diferente si se trata de un archivo abierto si se trata de historial web si se trata de un dato que ha sido borrado una ejecución un dispositivo conectado una carpeta abierta o si se trata de un log porque es importante controlar controlar las líneas y los tamaños de los ficheros por esto ¿cuantos han visto esta pantalla? ¿y que habéis hecho para solucionarlo? ¿nadie? bueno Eric Zimmerman que os lo he mencionado antes otra magnífica herramienta timeline explorer es capaz de abrir líneas de tiempo generadas por TSK y por plazo sin necesidad de tener instalado Excel además de puede abrir casi casi cualquier fichero CSV se basa en los mismos valores que la plantilla Excel que hemos visto antes permite muchas opciones tiene mucho juego muchísimo juego y una cosa que yo he visto muy interesante es que permite exportar podemos manipular dentro de esta aplicación la línea de tiempo para dar el formato que queramos que luego lo podemos exportar ¿y cómo nos lo va a exportar? a un XLS directamente ya en formato como tabla pero también es posible que nos encontremos con esto que más de 500 megas dice que un mojón ¿qué hacemos entonces? bueno lo primero que se me ocurre es plazo trabaja con lo que se conocen como parsers distintos analizadores es decir igual que yo le digo que quiero que me muestre X columnas también le voy a decir que quiero que me muestre donde el analizador sea WinREC Ccleaner o donde sea el user asys o incluso le puedo indicar varios donde sea el usb store device y el mount points 2 incluso podría ampliar y decirle y que contenga además la palabra tal o decirle y que el parser sea file stat y que contenga esta palabra puedo jugar mucho con esto en cualquier caso abrimos con timeline explorer aquí vemos una pantalla típica de timeline explorer y es de verdad muy buena podemos cambiar el formato de las fechas guiones por barras contra barras fecha corta larga podemos eliminar columnas podemos cambiarlas de sitio ocultarlas podemos filtrar contenido y exportarlo luego veremos por qué se podría decir que tengo cierta obsesión por las líneas de tiempo sí cierta cabezonería partamos de la base de que no es algo secundario irrelevante o sin importancia ¿por qué? porque una línea de tiempo siempre me va a ayudar a entender qué ha pasado dentro de un sistema siempre con una línea de tiempo sola no se puede resolver un caso igual que tampoco se puede resolver solamente analizando un solo artefacto el contexto incluye analizar a todo en su conjunto son dos razones las que me han llevado a hacer este no sé si catalogarlo como trabajo la primera de ellas es que hace un tiempo leí en un libro enfocado a la informática forense un apartado que tenía por título textual líneas de tiempo y otras herramientas de análisis al que no le dedicó ni un párrafo como si fuera algo pues eso sin importancia hombre no sé si es un párrafo pero yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora da por lo menos para dos la segunda razón es que hace un tiempo me enfrenté en un caso donde tenía que analizar dos discos duros de dos sistemas XP con un backup de un iPhone y tenía que buscar un dato en común claro ¿qué hago? extraigo de un sistema un artefacto de otro sistema otro artefacto del backup a otro y busco ahí o lo analizo todo en su contexto bueno pues buscando buscando este es el fichero manifest a priori no parece nada elegible bueno pues me tope con una herramienta de Alejandro Ramos muy buena que parsea hace elegible el contenido del fichero manifest este es el resultado que como viene siendo habitual que es lo que hay que hacer en formato como tabla fijaros en una cosa hay marcas de tiempo así o no si verdad bueno seguí buscando seguí buscando y me tope con un fichero original de de Hal Pomerantz modificado por Ryan Benson autor de Obsidian Forensics que parsea ese mismo fichero pero le da salida a una aplicación que se llama GoUrce tal que de este pelo ¿os suena? el formato tln se le parece mucho ¿verdad? bueno me tiro a la piscina y lo ejecuto ¿alguien sabe decirme que es GoUrce? bueno GoUrce en su origen o en su sitio dice que es un software para la visualización de proyectos en forma de árbol animada que requiere una marca de tiempo en formato UNIX en principio un nombre de usuario digo en principio porque eso puede variar un tipo de actividad donde tiene donde dice que ha sido añadido modificado o borrado y un elemento sobre el que ha ocurrido la actividad bueno lo ejecuto y me encuentro con esto esto es GoUrce me dijeron los chicos de UNIXX que si no podía venir aquí presentar a un minion con tanga decir que iba a hablar de algo atrevido y no traerme un tanga así que bueno pues como es algo atrevido como me vea mi mujer me echa de casa oye no queda mal ¿no? y claro para tirarme a la piscina no me puedo tirar a la piscina sin que haya espectadores comiendo palomitas no quedaban palomitas ¿quién quiere Jogitos? venga Jogitos venga ojitos por ahí venga para todos bueno ahora si podéis empezar a picar mientras os ríes de mí un poco bueno esto es GoUrce entramos otra vez en materia ya os ha despertado un poco ¿no? os ha saltado el coñazo ahora es cuando quiero que tengáis la mente abierta ¿vale? eh podría venderos esto como si fuera un anuncio cansado de leer miles y miles de líneas de tiempo con tu Excel sin que encuentres lo que buscas te desesperas cada vez que quieres darle formato como te habla al dichoso fichero te peta Excel y tu equipo te dice un mojón siéntate tranquilamente en tu butaca coge tus palomitas y deja que GoUrce haga el trabajo por ti algo así ¿no? bueno antes de lanzaros una pregunta eh estáis viendo que aquí está pasando algo ¿verdad? ¿alguien entiende que está pasando? venga actividad venga que se ha dado de comer bueno empiezo aquí tenemos unas extensiones aquí tenemos una fecha que está transcurriendo en tiempo real eh tenemos a un usuario que está por ahí bailando los nombres que hay en las líneas son directorios y los circulitos son ficheros si yo os digo que si aparece el circulito el fichero se ha añadido si el usuario toca el ficherito o ha cedido o lo ha modificado y si el ficherito desaparece ¿lo entendéis? ¿sí o no? venga dinamismo ¿sí? ¿y cuántos entendéis de forma intuitiva y fácil una línea de tiempo en un formato de Excel? ese resoplito me suena bueno ¿qué precisa GoUrce para funcionar? lo que llama un custom log format casi casi que tenemos el trabajo medio hecho con los formatos que hemos ido trabajando anteriormente empezamos con el el de body file tenemos una fecha en formato unix tenemos un usuario tenemos la actividad y tenemos el elemento sé lo que tengo sé lo que quiero me basta una simple línea parece un churro pero es por las rutas ¿vale? pero es una una pequeña línea con sed para tener esto ¿y qué hacemos con esto? funcionamiento básico de GoUrce se invoca la F es por la pantalla completa para no y este es el resultado este es el resultado esto es lo que hemos hecho a través del body file de Autosy ¿vale? os lo recuerdo diréis hostia qué coñazo es esto pero si va todo ahí el circulito ahí en medio y tal no se entiende un carajo bueno vamos a ir poquito a poquito ¿vale? aquí mucha culpa la tiene el nombre raíz de img guión bajo win10 tal lo podría eliminar pero entonces nos encontraríamos con mucho ruido hemos hecho también una propia línea de tiempo de los propios registros de eventos de Windows ¿cuántos campos tenemos? tres ¿verdad? ¿cuántos hacen falta? cuatro ¿qué falta? la acción la acción del evento ¿por qué? no trae los registros de eventos una acción porque el registro de eventos siempre añade la acción ¿vale? incluso cuando se elimina el registro de eventos aparece uno nuevo que dice que se han eliminado los eventos así pues con sed cojo dos ficheros de registros de eventos y los doy forma tal que así y ahora vamos a empezar a jugar un poquito con más opciones bueno esto es el registro de eventos en tiempo real ¿qué tenemos? los usuarios que no son propiamente dichos usuarios sino que son los artefactos tenemos el nombre de los eventos tenemos las ides de los eventos también fijaros cómo va añadiendo los eventos uno y otro ¿eh? con Regtime hemos hecho también hemos visto que con Regtime se pueden hacerle líneas de tiempo pues también tenemos casi casi que el trabajo hecho tenemos el tiempo en formato unix lo que van a ser los usuarios la acción y la clave pues podemos hacer lo mismo que con los eventos varios ficheros y con sed se les da forma bueno ¿qué ha pasado aquí? ¿sabéis qué pasa? que el registro de que el registro de windows trabaja con una información que ya os he dicho antes que es que es bestial pero bestial ¿eh? se puede encontrar casi todo en él esto a priori no se puede estudiar bueno no pasa nada pauso la reproducción que se puede pausar y voy jugando con el scroll voy desplazando haciendo zoom y me voy poniendo encima de las claves claro tener en cuenta que aquí estamos reproduciendo toda la línea de tiempo del registro de windows desde su instalación ¿eh? y aquí tenemos todo ¿vale? o bien podemos hacernos un pequeño script la gente que me conoce lo sabe lo digo y no se me caen los anillos al suelo espera que me quite uno no tengo ni puta idea de picar código se lee algo de código pero picar ni idea así que le dije a mi buen amigo Guillermo que no sé si está por aquí estará afuera oye Guille esto tengo este formato de línea de tiempo hecho con de TSK en formato tabulado es complicado de hacer quiero hacer esto y me dice pues hombre con una botella de Jägger todo es hablar así que nos pusimos manos a la obra no en serio lo picó él él hizo el trabajo fácil yo lo testé no en serio también venga él hizo el script y luego aquí tuvimos un pequeño quebradero de cabeza ¿por qué? porque una cosa que no he dicho hasta ahora las líneas de tiempo aunque la hagas con la misma herramienta dentro del mismo sistema no se va a ver igual no se va a interpretar igual para un sistema Linux que para un sistema Windows barras y contrabarras puntos, asteriscos esos de daño entonces nos dio un poco de dolor de cabeza esas dos filas de reg hemos conseguido darle forma para que lo interprete tanto para sistemas Windows y Linux como desde sistema Windows y Linux muy importante las marcas las marcas hemos dicho que existen cuatro marcas de tiempo más una modificado accedido cambiado creado y borrado y que Google se trabaja con tres añadido accedido accedido o modificado y borrado bueno pues ¿que tiene la C? modificado ¿que tiene la A? no, esto es una M ¿que tiene la M? modificado ¿que tiene la B? la A de añadido ¿que tiene la C? modificado ¿que tiene cuatro puntos? borrado o incluso nos dirá que está borrado entre paréntesis bueno ¿cómo funciona? pues tenemos una línea de tiempo de este pelo se ejecuta el script se le indica la línea de tiempo y se le indica la salida sin más misterio ¿que tenemos esto? un tiempo en formato Unix un usuario la acción y el elemento sobre el que se ha producido esa acción vamos a verlo bueno tenemos esto esto es una línea de tiempo al uso ¿por qué he elegido este formato? por temas de espacio tener en cuenta que queramos o no reducimos líneas de texto al quitarle fechas por cada línea que no sea distinta a otra pues tenemos este formato ejecutamos el script le cuesta un ratito este fichero pesa unos 80 megas más o menos es una línea de tiempo completa esta pesa 80 megas aproximadamente una de plazo de este mismo sistema viene pesando casi 400 megas para que os hagáis una una idea de la de la diferencia ahí está bueno lo hemos ejecutado tengo preparado para los efectos de mo y esto es lo que tenemos así de simple y con esto que hacemos pues lo probamos vale tenemos aquí la línea de tiempo desde sus orígenes desde el inicio y fijaros como el usuario va llevando a cabo la actividad ¿veis como desaparecen los elementos? bueno este es un ejemplo de linux y este es de windows vale bueno nos podemos entrar tranquilamente en la butaca con nuestro pedazo de plasma a ver la peli comiendo palomitas que nos interesa algo pausamos pinchamos anotamos que luego se estudiará pero claro imaginaros una línea de tiempo de un equipo que tiene por decir algo cinco años que vamos a estar repasando cinco años de actividad bueno no me preocupa ¿por qué? porque a lo mejor me interesa ver la línea de tiempo completa a lo mejor me interesa ver cada grupo de elementos pues oye tan fácil como usar el grep para decir quiero que me muestres todo lo que tenga que ver con WannaCry todo lo que tenga que ver con USB oblivion y todo lo que tenga que ver con Ccleaner daros cuenta que por ejemplo aquí está diciendo que tiene actividad por principio en el 2010 claro WannaCry fue en el 2017 ¿verdad? interesante de Gurse también por ejemplo que nos podemos desplazar por la barra de tiempo que me interesa una fecha determinada pues voy pa'lante o voy pa'atrás fijaros como va llamando a cada elemento ¿eh? oye que quiero ver este prefetch bueno hemos automatizado un poco el proceso mediante un pequeño script todavía le debo a Guille la botella de Jagger oye yo veo interesante también hacer algo parecido con plazo pero claro os he dicho que no tengo ni idea de picar código no me preocupa de verdad sé lo que tengo sé lo que quiero tengo herramientas para jugar con ello ¿qué necesito? un custom log format bueno en line explorer formateo como quiero la tabla la exporto bueno tengo esto después de usar una pequeña fórmula para darle formato a la columna de tiempo y que me lo muestre en formato unix pero oye aquí está aquí no hay usuarios ahora ¿cómo paso de esto a esto? con sed es fácil aquí está todo aquí no tenemos un usuario aquí tenemos los distintos analizadores los diferentes parsers que hemos usado con plazo y cada uno nos va a llevar a una actividad que ha tenido lugar ya cogeremos después ese artefacto para estudiarlo bien pero ¿qué nos va a decir qué es lo que ha pasado? esto ¿por qué? porque está dentro de un contexto ¿eh? y lo mismo que antes a lo mejor me interesa en vez de usar una serie de parsers meterlos incluso en vez de toda la actividad desde el principio del sistema las mismas actividades que hemos visto antes quiero que me muestres WannaCry usb olivion y ccleaner con los diferentes parsers bueno ahí tenemos filestat vemos la carpeta marcos download un directorio WannaCry wannaCry.exe mira mira por ahí como aparecen accesos directos registros como se borran ahí elementos vale que esto es muy rápido pues no pasa nada a esta misma línea le digo tiempo real sí pero en vez de a 1x a 0.20x tenemos aquí un slow motion de esos como ¿eh? es decir que podemos jugar incluso con la velocidad oye que nos interesa ver algo en concreto pausamos igual que se explicaba antes puedo ver cada uno de los elementos y lo mismo puedo hacer con con la línea de tiempo hecha en Linux ya os he dicho antes que no se interpreta igual una línea de tiempo de Linux que en Windows aunque se emplee la misma herramienta dentro del mismo sistema podría a base de fórmulas hacer lo mismo pero es que me complico la vida tengo herramientas para jugar con la salida de los ficheros por ejemplo tengo la salida tln que me da casi todo el trabajo hecho vale no tengo el macb o no tengo las fechas pero tengo algo mejor content modification time me basta ¿para qué? para decir si el contenido ha sido modificado ha sido creado ha sido borrado esto es de un sistema Linux he querido ponerlos dos para que veáis que realmente da juego ¿por qué he querido hacer esto? mirar eh... ¿recordáis lo del East Manifest que hemos visto antes, no? yo me quedé pensando mi mujer me dice que no lo haga también que no sabe para qué pienso si un investigador en materia forense se ha currado eso y lo ve interesante ya no él sino la comunidad oye y si llevamos esto al siguiente nivel y si llevamos esto a una línea de tiempo de un sistema o a distintos artefactos viable es una línea de tiempo tiene que ser comprensible intuitiva y fácil de entender esto lo es si verdad bueno y ya para terminar bueno la línea de tiempo es un paso fundamental en cualquier caso en cualquier análisis me da igual se trate de lo que se trate hombre si tenemos que analizar un fichero por algo de Stego pues no, ahí no algo que tengamos un sistema de ficheros un paso fundamental ¿por qué? por lo que os he comentado antes de que nos sirve analizar una clave de registro si no sabemos si esa clave de registro ha sido modificada ¿por qué? el contexto es lo que nos va a decir qué es lo que ha pasado nos va a decir la línea de tiempo qué es lo que ha pasado el dónde ha pasado incluso a veces el cómo ha pasado existen multitud de herramientas para su generación y su visualización aquí solamente os he mostrado unas poquitas analice FT ciber forensic timelapse hay muchas hay muchas con las que además podemos jugar con el formato de salida que es muy interesante saber cómo trabajan todo artefacto con marcas de tiempo puede ser objeto de una línea de tiempo yo veo muy útil una línea de tiempo oye si yo tengo en un fichero esas marcas de tiempo ¿por qué no compararlo con otros elementos? ¿no? ayuda a entender qué ha pasado ayuda y mucho os lo he dicho antes no basta una línea de tiempo para entender y no basta analizar un artefacto para entender hay que hacerlo todo junto apoyándose uno en el otro por ello es una muy buena referencia para tener a mano consultar ¿cuántos marcáis en las tablas cuando analizáis líneas de tiempo en un color o en otro? si es un dato interesante o no hay que tomar notas ¿y cuál es el único límite? pues la imaginación sin más y muchas gracias por vuestra atención espero haberme tirado a la piscina y no haber pegado un planchazo vosotros diréis gracias